Salimos de Río, hasta con destino a Santa Mar En la mitad del camino hicimos una barada Todos estaban tristes en la espestura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Papiro se acercó y le dijo Buenas noches, señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta De favor le pido cuando nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que voy con Tertiba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y van pasando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme y bandito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adán Ibarra nunca le pagó Papiro se acercó y le dijo Buenas noches, señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta De favor le pido cuando nos va a cobrar El señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento y tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y van pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oyeeme y bandito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Porque el empresario nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta